de qué calle me hablas, de qué coño me hablas vuelvo palabras, vomito molestias sigo así todos los días, que corren las frases tengo medricena en braza misiones en Marte y hombres en la luna flotamos historias, habito la nube perdona al fantasma que me trajo aquí protejo el cadáver que me lleva a ti con hombro, hambre con hambre parte del dolor, la guerra que tienes que contarme la maldición inmaculada, el miedo del traidor la memoria del reo manifiesto de revolución estoy en guerra, no sé tú gano terreno otro día, solo un poco más de luz rezo a Dios, dentro vive en el demonio estudio la sombra, alumbro mi mundo tranquilo, mi nervio mejor respiro, aniquilo el rencor lastima, la lastima, lastimo, perdón dame el toque si no escucho, luchas, lucho risas mejor, lágrimas, el papel adelanto el dolor enséñame el alivio, me mató ese bálsamo no pregunto por qué, solamente cómo estoy aquí, ahora lo actúo ya está bueno el actor, que toma el ejemplo si pongo condición me cuelo es en este cuarto que le canto y canto espanto el mal que abnega el todo siempre está buscando el hueco en la recurrencia del mensaje soy hermético pico por mi roca en cadena perpetua esculpo la piedra en mi pequeña obra da igual quien abra es el mismo anfitrión carne, solo carne, vuelve buscando esa luz mira mi paz, en tres letras escritas ya pasó lamento del futuro y era un buen recuerdo manejo que tocan mi mano y ya está decidido dame coraje y decisión ya, ya que calle me hablas de qué coño me hablas me torzo palabras, móvido, molestes si todos los días que corran las frases tengo medicina misiones en mar, no hay hombres en la luna damos historias, has visto la nube perdón el fantasma que me trajo aquí protejo el cadáver que me lleva a ti eh, hombro con hombro hambre con hambre, parte del dolor la guerra que tienes que contarme la maldición inmaculada el miedo del traidor la memoria del rey manifiesto de revolución estoy en tierra, no sé tú gano terreno otro día, solo un poco más de luz refacios centro vive en el demonio estudio la sombra alumbro mi mundo tranquilo mi nervio, mejor respiro aniquilo el rencor lastima, la lastima, lastima perdón un día, solo un poco más de luz desesperado ingresa